oye pues tienes un rollo con la chaqueta vaquera así con los vaqueritos, el gorrito es que la verdad es que por 14, bueno 15 euros están súper bien de precio lo único que hacen a partir de la talla 26 que a Martina todavía le viene muy grande porque es a la 24 a la 25 y le sobra todavía bastante pie pero está muy bien cambio de planes, no vamos a poder ir a la nieve porque básicamente no hay nieve en la sierra por lo visto el lunes y el jueves nevó muchísimo y estuvo la sierra súper llena de nieve pero como ha llovido y ha hecho sol ha desaparecido prácticamente toda la nieve o sea que hemos tenido que devolver bastantes cosas algunas otras me las he quedado y ya más adelante si vamos a la nieve porque el problema es que era el único fin de semana que Jonathan, que podíamos ir a la nieve con Jonathan porque hasta después de Reyes Jonathan trabaja hasta los domingos o sea va a trabajar de lunes a domingo ya sabéis como es el comercio, se curra un montón en esta época del año y pues luego son horas extraordinarias que se las darán pues o pagadas o en días extras pero ya cara a febrero así que ya si vamos a la nieve vamos a ir en febrero pero ahora mismo es imposible entonces tampoco quería haberme gastado muchísimo dinero en ciertas cosas que no van a utilizar a lo mejor este año o si vamos ya más adelante pues las compro más adelante me he quedado algunas cosas como polares para las niñas una chaqueta romardina y eso pero en general casi que le he devuelto todo pues no me voy a quedar bota para la nieve para mí si no voy a ir a la nieve nos hacíamos ilusionar a la nieve no 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 ay ña 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 ay hola mirar que tazas más monas no sé si me gustaban la del reno o la de papá noel es una monada 8 euros cuestan es que hay tantas cositas de navidad tan monas mirar precioso me encanta la noria es preciosa y mira los niños patinando aquí mira te gusta uy que bonito y aquí también te gusta cariño hemos entrado a comprar adornos navideños para nuestro árbol porque como antes tenía el árbol verde pues todos los adornos que tengo son blancos y rojos y los rojos sí que se ven pero los blancos como que no estancan tanto entonces vamos a coger mira cosas así que son muy monas a lo mejor le tienes que poner pilas al final hemos cogido de adornos esta piruleta que me ha parecido muy graciosa no hemos cogido bolas así típicas hemos cogido pues un poquito más especiales con algún detalle este papá noel luego hemos cogido el muñequito de nieve hemos cogido el osito que este osito es como de ¿cómo se llama? de cerámica de algo que se seca y se rompe como resina es sí luego hemos cogido este cascabel grande súper bonito y el cupcake con el muñeco de jengibre yo creo que la talla 4 años le va a venir bien un poquito grande pero bueno así le dura el año que viene es que si no la 3 le va a venir muy justa sí, porque con ropa debajo pero a ver si consigo abrochar y aquí en Orchester la talla siempre talla más pequeñita normalmente o por lo menos a Martina es que es esa de ahí pero es que es súper chula así con el gorro en rosita y se la ve muy calentita luego también me gustan esas orejitas pero yo ni ya me mataría porque dice que todo con orejitas como que no me gusta y luego me han gustado estos pantalones no sé si cogérselos en realidad como si fuesen estos son como si fuesen unos un charnal pero como más de vestir para hacerle la uy la orejilla que en realidad es un gorrito para hacerle la gracia porque esto no abriga pero es muy mono para bebé bebé a mí en Orchester como que no me gusta me gusta más para a partir de dos años o así sí que tienen cosas que me gustan un montón pero para bebés no me hace mucha gracia a mí eso sí la calidad de Orchester y el precio si tenéis la la tarjeta increíble o sea calidad de Zara aquí o incluso mejor como marcas que te puedes encontrar en el corte inglés pero súper bien de precio o sea yo os recomendaría muchísimo que os hicieseis la tarjeta Orchester si tenéis una Orchester acerca y lo vais a usar un montón súper recomiendo ¿Para tú? sí, sí es que estos vestidos los veo como súper pomposos no, a menos están muy repollos pero hay tanto negro para niños sí, es que está todo como negro, ¿verdad? está muy negro muy negro bueno, este es más mono pero igual este no me disgusta ya está en oscuro bueno, chiquetillas ya hemos salido de del centro comercial ya hemos descambiado las cosas ya hemos mirado comprado y nada que está siendo una mañana de chicas totalmente teniendo unas de compritas a ver nos vamos a ir a comer yo la tenía hasta en casa por cierto pero con él le quedo ahora después porque tenemos el cumpleaños de ella así que hoy es un día de no... mía, pero bueno mía está rica la manzana mirad cómo se le ha puesto la cara de roja entre que tiene entre que está echando los dientes saliva un montón y el frío se le ha puesto la cara súper roja ¿qué color está? ¿qué? ¿qué hace pis? ¿qué hace pis? Martina ha estado jugando todo el rato con una niña ¿verdad? ¿cómo se llamaba la nena? Diana Diana ¿verdad? y era preciosa la niña era muy guapa y muy buena y hemos tenido un problema ¿verdad Martirito? y es que Martina resulta que cuando está jugando con un niño a veces emociona demasiado 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 y qué pasa? que se hace pis y lo pospone lo pospone lo pospone hasta último momento que ya no aguanta más te dice que vayas al baño ¿y qué ha pasado? pues que no hemos llegado al baño y se ha hecho pipí un poquito encima así que ahora nos va a traer Jonathan ropa para cambiarla la verdad es que no le había pasado esto desde hacía muchísimo muchísimo tiempo o sea yo ya no llevaba ropa de cambio porque porque a Martina esto le llega sin pasar bueno Martina es que ya no duerme compañero o sea Martina lo controla fenomenal pero hoy se ha emocionado muchísimo lo ha dejado mucho tiempo ahí posponiéndose el ir al baño y al final pues ha hecho un poquito de pipí así que nada estamos esperando a Juni a que venga con la ropa para poder cambiarla y mientras voy a pedir un cafecito que feliz es así que nada estas cosas que pasan cuando tienes hijos o sea es lo más normal del mundo así que nada eso me pasará porque bueno al final siempre tendré que llevar una muda de recambio sí o sí y no confiarme tanto ven aquí ven ¿qué ves? sí sí ay 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 bueno bueno cuchofletillas vamos ya hola 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 hoy que serio estás ¿no? hola hola bueno cuchofletillas ya estoy aquí con mi family que ha habido un caos terrible y he tenido que solucionar sí sí ya lo he contado entonces bueno como ya sabéis entonces y ahora vamos vamos al cumpleaños de Ian sí que es el cumpleaños de Ian el hijo de María Ángel sí así que vamos a llevarle ahí el regalito y espera que Tampana me está quitando de plano ay está el regalito vamos a pasar un ratito entretenido y nos iremos prontito a casa supongo sí bueno mañana a ver si hacemos algún plan porque ya os hemos contado que se nos ha caído lo del tema de Ian parece que no pudimos planear ningún nada porque nos vale mal somos John y Tamara ya ya si lo acabamos de ayudar eh mía 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 ¿os hemos regaló? eh no tengo ya demasiadas cosas ¿vale? tiene cara de refriadillo ¿no? laringitis tiene su amiga no el pedo ah mira pero para mi pero era parecido no era el mismo mira el coche ¿te ha gustado? ay � tienes un escalador bueno tenéis el ticket regaló por si acaso vale vale que alguien me traiga un puchillo, las tijeras, algo no pasa nada maria, ya luego lo hagas, vale? siéntate, siéntate 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 muy muy bonito te gusta cual quieres encima me gusta que cada uno sea como diferente que no solo sean bolas ahí puestas y ya está sabes que sean cosas como que nos gustan sobre todo estos, estos me encantan estos que nos hicimos nosotros una guirnalda si podríamos comprar pero eso en el chino es barato no es que esto no lo se compra en el chino, lo se compra en la tienda casa pero claro, habría que quitar otra vez todo por la guirnalda y voy a ponerlo bueno la guirnalda no creo que sea tan como las luces que no se tienen que ver y luego he cogido este mmm papel de envolver que mirar que bonito son super cookies mirar este de ho 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 Merry Christmas Santa y este de estrellitas de colores que le has pedido todo para poner tamara? nada lo que quiera traerme me traerá y tu? nada tampoco te has portado bien? yo escúchame que cansadita estoy con tu fletilla llevo un año que me he portado genial si? que has hecho este año? pues he ayudado a cruzar a las personas mayores si? no pero si yo creo que que me he portado muy bien pero 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 no me he portado bien para que papá no me regale algo niños hay que portarse bien porque si hay buenos me he portado bien yo creo que si en general si muy bien si eres un chico muy duro mira la loca de la silla joder madre mia nos tiene locos con la silla no la puede sacar no la puede sacar por eso grito a ver que la voy a ayudar espera 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 toma mira que que corre pasillo mas guapi sentado ole que rapido vas eh a ver que adorno cojo a ver cual me gusta mas si lo tienes fatal lo tienes fatal si voy a ir a por la crema de cara voy a ir a por la crema uy tengo el zon puerto verdad si voy a ir a por una crema de cara porque tiene mía fatal la cara y es que desde esta mañana yo creo a ver es que no se si la hemos tocado eh con algo que que tuviésemos leche en las manos y tal y se la ha puesto rojo por eso o porque esta con los dientes entonces esta salivando muchísimo echa muchísimas babitas y entonces con el frio las babas se la ha puesto esta zona irritada pero le voy a echar crema igualmente la crema de cara que estoy utilizando es esta que es muy buena para para ahora para invierno las irritaciones el frio es muy buena es esta de veleda de caléndula con el cuello también la estoy hecha es que no se si la hemos tocado con algo que tuviese leche ay mira que cara ay que cara te jueces hija si se lo tiene evitado o a lo mejor es de o a lo mejor es de del frio y las babas que le están saliendo muchas babas porque no tienen ninguna habita en las pues nosotros intentamos tener mucho cuidado ahhh les he puesto a todos el nombre por detrás ¿vale? los cuatro estos son porque los puedo jalar vale tiene la barbilla hay con chufletillas que nos va a tocar la lotería madre mía no que vais a ver video blogs en dubai no quiero ir a dubai no me llama la atención ya a mi tampoco pero a continuación a mi tampoco pero podremos ir no me llama la atención en dubai si dubai si a ver no me llama la atención como un sitio turístico pero si por estar igual que evidentemente el que más me llama a mi esto aquí lo que va a estar aquí en nueva york pero no tenemos que ir a tokio nueva york tenemos que ir a mexico ciudades que yo que sé que sean de verdad el sitio más lujoso de dubai y te digo antes todo era desierto y ya está es que es eso es que no sé es una ciudad es de dinero tengo la sensación de que es una ciudad de mentira claro es que ya está y ya está y no tiene nada ocho pretillas medudas reventadas de día de verdad creo que los blommas me van a dejar muerta pero bueno espero que que de verdad que estoy disfrutando mucho de los blommas nosotros los estamos disfrutando un montón a ver mañana que plan hacemos ahora lo debatimos y nada que espero que os haya gustado muchísimo darle a like si es así suscribiros al canal que ya estamos ahí a punto de llegar a los 30.000 cuchupletillos casi casi a los 130.000 bueno a los 130.000 vale a los 30.000 cuchupletillos estamos a punto de llegar a nuestro especial 1000 así que voy quitando voy quitando pues nada que eso que os queremos un montón CH- unserem y nos vemos mañana en el próximo vlog ¡Susqueras! ¡Adiós! múltiples bellotillas ¿Os creíais que me había despedido? pues no, no es así quería contestar a un mensaje que acabo de leer ahora mismo para que veáis que no estoy mintiendo mirad estoy acostando a mía bueno dándole un poquito de tetita que se había despertado ya estaba dormida y son la una de la madrugada y bueno pues estaba yo pues contestando algunos de los comentarios que me dejáis en los vídeos ya sabéis que me encanta leeros y siempre que puedo y saco un ratito que suele ser ahora por la noche cuando las niñas están dormidas cuando he recogido las cosas de por medio en la casa y todo ese tipo de cosas pues es cuando me pongo a editar, leo vuestros comentarios, veo vuestros mails y todo ese tipo de cosas, pues me he encontrado con un comentario que me encantaría leeros y aclararos es un comentario que me ponen para ir un día a la nieve con un buen averiguo guantes y gorros más que chuta, vaya manera de gastar y gastar no, porque me estaban diciendo es que estaba Jonathan aquí que como que nos habíamos gastado mucho dinero para ir a la nieve para un solo día no, yo lo voy a explicar bueno, me decía Jonathan que no le diese más bola o que no entrase mucho al trapo porque sí que es verdad que nosotros tiempo atrás lo hemos pasado muy mal con el hate, vale o sea, nos afectaba mucho las cosas que ponían sobre nosotros porque muchas cosas eran mentira otras cosas pues a lo mejor lo decía la gente y otras se las creía no sé, a veces este mundo de internet es un poco duro, vale pero tengo como la necesidad de explicarlo porque yo soy así hay gente pues que no entra al trapo y todo lo ve súper happy y viva la vida pero yo no soy así a mí me gusta explicar las cosas y que vosotras pues eso yo os considero como mis amigas que entendáis mi punto de vista y no sé o sea, tengo como esa necesidad que no tengo ningún tipo de obligación a hacerlo pues obviamente pero yo me siento con esa necesidad sí que es verdad que muchas veces he incluso dejado de hacer cosas que a lo mejor me molaban como por ejemplo me gustaba grabar recetas a lo mejor de cosas que hago en nuestro día a día críticas en plan de que porque tenga sobrepeso parece que no tenga derecho a, yo que sé a comerme unas lentejas con su chorizo ¿sabes señores? o sea las gorditas también tenemos derecho a comer lo que queramos que si todas fuésemos iguales sería un rollazo y algunas tienen el privilegio de que comen, comen, comen muchas guarrerías y están así y otras a la mínima que comemos algo pues estamos así o así o así ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? os puedo decir que no paro quieta en todo el día o sea soy una persona que no para en todo el día ¿vale? han pasado circunstancias en mi vida pues que hacen que no esté en mi peso justo pero que somos mujeres que nos tenemos que apoyar las unas a las otras y no machacarnos y menos por el aspecto físico otras porque si fuésemos todas iguales serían muy rollo y lo importante es lo de aquí señores tener buen corazón y estar bien de salud que yo estoy bien que sí que necesito perder unos cuantos quirillos pues no voy a decir que no porque es algo obvio ¿sabes? pero también es verdad que mis analíticas dicen que estoy perfectamente nosotros comemos así comemos una dieta mediterránea comemos legumbres las niñas nosotros ya sabéis que no somos muy de pescado pero las niñas comen mucho pescado comemos carne comemos verdura otras me dicen no camuflen la verdura porque es que claro es que así no se come bien la verdura y las niñas nunca van a comer bien verdura ay es muy complicado porque al final siempre esto es como que crean mucha controversia y al final digo pues mira no grabo recetas comemos nosotros íntimamente y se acabó pero digo joder luego hay otras cochefletillas que le molan algunas recetas que hacemos y que les aporta ideas para comer ellos en su día a día y es como un poco injusto sabes a veces dejar de hacer cosas que te gustan porque te critiquen porque al final es que te van a criticar por una cosa o por otra por eso dije en el vídeo anterior del test de embarazo que es que al final te acabas acostumbrando cuando ya llegas a un número de suscriptores que dices bueno o sea va a haber mucha gente que que te tenga cariño que te quiera pero va a haber un porcentaje pequeño que te odie y que siempre va a estar ahí a bachete hagan lo que hagas a criticarte cualquier cosa porque es que encima siempre son las 4 o 5 mismas que siempre te comentan cualquier tontería mínima que hagas para ir ahí a saco y meter ahí entonces al final hagas lo que hagas te van a criticar porque no hacer lo que uno quiera y si yo vivo así que más si es que yo no hago daño a nadie entonces es eso que muchas veces he dejado de enseñar cosas o de hacer cosas porque no me critiquen pero que le voy a hacer si soy así que voy a hacer soy mala madre porque yo que se porque les doy carne a mis hijas o porque le echo tocino al cocido o porque compro embutido que ha sido procesado pues o le doy unas galletas de vez en cuando o hago crepes o las llevo a las niñas a comer una vez al mes al McDonald's que le voy a hacer que voy a hacer yo pues seré mala madre no puedo ser perfecta yo lo intento hacer lo mejor posible yo siempre miro por el bienestar de mis hijas para mi mis hijas son lo primero y lo intento hacer lo mejor posible pero bueno siempre va a haber alguien ahí que que pues eso que no le parezca bien alguna de las cosas que haga y lo veo pues ya hasta normal entonces pues he decidido explicaros esto una vez y ya está y aquí se acabó todo y si a quien le parezca bien pues está invitado a vernos y quien no pues no pasa nada que le vamos a hacer bueno vamos al lío a lo que os iba contando que si no me enrollo me enrollo me enrollo y esto no puede ser básicamente ha sido porque eso porque me han escrito un comentario que me pone para ir a un día a la nieve con un buen abrigo guantes y gorro las que chutas vaya manera de gastar y gastar pues eso lo que os iba comentando es que a ver si os creéis vosotras que a mi no me da pena por así decirlo el gastarme un dinero en cosas que a lo mejor lo voy a utilizar como mucho una vez o dos al año si que es verdad que por ejemplo lo de Jonathan y lo mío pues al fin y al cabo lo podemos guardar para otros años que es algo que pues siempre que vayamos a la nieve yo ya no creo que después de tener un 35 36 toda mi vida pues me vaya a cambiar el pie dentro de dos años o sea que yo creo que la puta de la nieve pues la puedo usar en otras ocasiones al igual pues que a lo mejor el pantalón o ese tipo de cosas Martina pues bueno Martina por ejemplo la braga para el cuello la puedo usar para ir y venir al cole el polo el polar lo puedo usar para cuando vaya al parque lo único que no pueda llegar a usar lo único es el como se llama el peto el peto este para ir a la nieve que bueno que a lo mejor si que dentro de un año se le viene pequeño pero bueno lo podemos guardar incluso para cuando mía sea mayor entonces bueno y si no pues dar a una prima a una amiga incluso venderlo por Guarapop luego hay una chica que si que es verdad que me ha escrito yo considero que me ha escrito bien pero se lo quería aclarar porque me pone me pone muchas cutillas pueden sentirse ofendidas de que le restreguéis por la cara lo bien que os va hay que tener cuidado con eso y pensar también en las cosas que grabáis que no conocéis la situación de la gente no creo que sea para ponerse así pero si que pienso que a veces no eres consciente de que no todos tenemos tu suerte es cuando he contestado digo el problema que tengo es que si tengo que controlar cada cosa que digo y a esto me refiero es que a lo mejor digo por ejemplo esto es un ejemplo tonto vale pero por ejemplo tengo digo como lo que nos ha pasado con el tema de papá noel que yo os hablo como si fueseis mis amigas porque es eso como para mi es como si estuviese hablando con mi mejor amiga y os voy contando lo que me va pasando pues a lo largo del día no y hay unas cuchufletillas que me dicen pues a mi me gusta que me hables de esa manera que me hables como si fuese tu mejor amiga y otras me decís ay Tamara no digas esto porque claro lo ve mi hijo y bueno pues le puedes sentar mal se puede sentir mal o le has hecho daño y yo digo vale pues este tema lo entiendo que puedan verme niños con sus madres y mejor no no hablo del tema de papá noel de esa manera pero a lo mejor luego digo voy a decir yo que sé que voy a la derecha y otros me dicen no no a la derecha no tienes que ir a la izquierda entonces es un poquito así como muchas veces me decís que que no diga esto que no hable de lo otro entonces es como que tengo que controlar mucho cada cosa que digo para no ofender a una parte de las personas o a otra parte de las personas es a veces muy complicado entender mi situación y si ahora también voy a tener que controlar los actos que hago sabes yo os enseño mi día a día real o sea yo creo que se ve que en mi canal no hay postureos y que que vamos que somos una familia totalmente normal y corriente como puedes ser tú como puedes como podéis ser vosotras como puede ser tu vecino o sea que o sea yo no pienso en voy a hacer esto para o sea sí que es verdad que muchas veces planeamos cosas pues para que lo veáis pues mira vamos a llevar a las chufletillas a ver las luces de Madrid por ejemplo y se lo vamos a enseñar pero bueno también lo pensamos como plan familiar de que a mis hijas le va a gustar ver esto o pues si hay cosas que intentamos hacer también para que sea más dinámico todo pero lo que es mi día a día entre semana normalmente vamos como que no ¿vale? entonces lo que yo le he contestado es que el problema que tengo es que si controlo cada palabra que digo y también tengo que controlar cada acto que hago ¿dónde se queda la naturalidad? ¿queréis ver nuestro día a día las cosas que hacemos y nuestra manera de vivir? ojo que no digo que nuestra manera de vivir sea la más adecuada la mejor del mundo pero es nuestra manera de vivir o ¿queréis ver una mentira? porque claro si empiezo a controlar todo lo que digo todo lo que hago al final no queda no queda nuestra esencia y lo que le he dicho también hay personas que están todo el día por ejemplo viajando o tienen coche o hacen muchas escapadas o pues yo que sé o tienen un casoplón o hay muchas personas que viven con un nivel de vida pues más superior al nuestro y y no pasa nada y o sea entiendo perfectamente que cada uno tenemos pues nuestra manera de vivir y nuestras circunstancias y pues cada uno intentamos vivir con las circunstancias que tenemos pero pues eso no sé quería aclarar que que yo o sea yo creo que en un momento del vídeo se me ve como que os estoy restregando en plan mira lo que tengo mira lo que me he comprado no sé sabes en plan que no lo hago con esa intención por lo menos o sea yo sé que no hago con intención ni de restregaros nada ni de decir mira que bien vivo yo y el resto del mundo no porque tampoco lo considero así somos una familia humilde que sí que gracias a Dios pues trabajamos los dos hay muchas cosas que detrás de la cámara no se ve por ejemplo yo pues ahora me voy a quedar editando este vídeo pues tengo que recoger cosas de que hay por medio en casa muchas veces no se ve que acudo a eventos o a reuniones con marcas o que tengo que hacer otros vídeos para otras marcas o pues eso es que al fin y al cabo es que es un trabajo aunque no lo creáis hay mucho trabajo detrás y pues mi marido también trabaja muchísimo o sea mi marido ha hecho muchas horas extras mi marido trabaja pues es un hombre muy trabajador y bueno pues intentamos vivir lo mejor que podemos y como nosotros consideramos que es lo mejor para nuestras hijas y para nuestra familia pero por ejemplo nosotros no tenemos unos gastos de pagar un coche lo seguro del coche gasolina o yo que sé o no tenemos vicios en plan de que no fumamos ni bebemos ni estamos todos el día de fiesta ni todos los fines de semana nos vamos de escapadas ni muchísimo menos o sea pues si una vez a la semana a lo mejor pues salimos a cenar por ahí o nos vamos al cine con las niñas o hacemos así algún plan familiar de que nos vamos a Madrid pero bueno nos vamos a Madrid que en realidad Renfe como mucho pagamos 10 euros para ir y volver pues nada con chubletillas que solo quería aclarar esto la verdad pero porque sinceramente al leerlo me he sentido un poco mal por el hecho de que claro es que si no puedo decir ciertas cosas porque ciertas personas se pueden sentir ofendidas y no puedo hacer ciertos actos porque otras personas se pueden sentir ofendidas al final nuestra naturalidad no va a ser la misma o no voy a poder mostrar mi día a día en muchas ocasiones porque no sé bueno da igual que quería aclararlo no quiero entrar en más polémicas ni en nada es más ya cuando se crean ciertas polémicas sobre ciertos temas es que directamente paso he aprendido a que tengo que pasar por lo que os comentaba antes porque cuando ya llegas a un número de suscriptores sabes que va a haber mucha gente que te quiere y otra que te odie o sea que ya es que a veces por más que explique las cosas o por más que des tu punto de vista o o expliques tu verdad la gente si no quiere entenderlo o no quiere entenderte o no quiere escucharte no lo va a hacer va a seguir pensando lo que piensa así que por eso ya no intento entrar en ningún tipo de polémica simplemente por lo que os digo que así somos nosotros esta es nuestra familia quien quiera acompañarnos va a ser siempre bienvenidos y pues quien no pues no pasa nada si esto es totalmente gratuito y aquí solo se suscribe y nos ve las personas que quieren y siempre pues daros muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores a toda la gente que nos veis con tanto cariño y que nos queréis en fin que me sigo enrollando que os mando un besazo gigante que muchísimas gracias por estar ahí y que os quiero mucho familia de verdad os quiero y que os quiero